Música Vamos, 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 trabajo, 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 bolacha, dale Bien, bolacha, bien Vamos, rojo, vamos, vamos, vamos Vamos, bolacha, más plantadito Plantado, plantado, bolacha, dale, dale, tirá vos también, tirá vos también, bolacha, dale Si él te tira, tirá No es una mano sola, rojo, es una combinación, ahí Vamos, vamos, bolacha, dale Dale, bolacha, ¿dónde va ahí? Afuera Dale, dale, tirá vos también, tirá vos también Trabajá arriba, rojo, trabajá arriba En el cross Ahí, atrás de la oreja Vamos, bolacha, bien, ahí, ahí me gustó, eh Un minuto Ahora Cecil, trabajo Trabajá abajo